MÚSICA 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 ¿Cómo estás? Bien, emocionada. Bienvenida a vos, Argentina. Yo te doy la bienvenida a vos. Ay, no, estoy muy emocionada de estar acá, de verdad. Que aportes, más allá de esta tarea que tenés, que aportes la música que hacés, lo que sabés de música. Me encanta que seas tú. Discúlpame, ¿tu nombre cómo era? Me siento como pez en el agua. Y claro que sí, claro que sí. Por eso digo que bueno, que bueno que compartamos este año. Le damos hasta la final, le damos hasta la final. Yo quiero ganar. Estoy cansada de haber perdido, estoy cansada de haber perdido. La Sole nos cagó a todos el año pasado, así que este es mi año. Mío no, del Team Lally, el ganador del Team Lally. Este año aparte tenés un plus que es el bloqueo, ¿no? Estoy muy asustada con esto. Pero bueno, creo que venimos todos recargados. Somos el mismo Team. Y eso es lindo porque ya hay como una sensación de familia, a pesar de la competencia. Así que venimos a darlo todo. Música 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 ¡Gracias!